¿Qué tal amigos? Hoy es miércoles, por lo tanto es Día de Bravo y Nabo, así que vamos. Es el bravo más bravo, es el nabo más nabo, es el bravo más bravo, es el nabo más nabo. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Soy Tony M's y os doy la bienvenida a Fanny Games un día más y a este Bravo y Nabo sobre el doblaje. A raíz de unas declaraciones de Claudio Serrano el otro día en una entrevista, creo que fue en Área Jugones o en 3D Juegos, donde decía que claro, que Rockstar no tendría que tener miedo a doblar sus videojuegos, y tiene razón, no hay que tener miedo al doblaje, pero entiendo y deberíamos entender la posición también de estos y de otros estudios que tienen por norma no doblar sus videojuegos. El tema del doblaje en los videojuegos solo surge a raíz de los videojuegos en CD, donde se podían meter largas conversaciones, largas pistas de audio, sin que fuese una auténtica salvajada, como podía pasar en cartucho. En cartucho no podías meter una larga pista de audio, o sea, una pista de audio, un diálogo o diálogos tan extensos como para poder cubrir todo un juego, porque sería un trabajo de memoria impresionante y los cartuchos eran imposibles. A raíz de la llegada de PlayStation y el videojuego en CD, como pasaba también con Sega Saturn, pues se empezaron a popularizar más este tipo de prácticas de doblaje. Pero bueno, el tema es que a partir de ahí vimos cómo llegaban a nuestro país juegos como, por ejemplo, Medieval, Spyro, con un doblaje básico, pero bueno, al fin y al cabo, un doblaje. Parecía que se había hecho entre dos o tres personas. Y en aquel momento estaba guay, porque, bueno, eran los primeros tiempos, no había, digamos, doblaje en los videojuegos y se hacía con el presupuesto que se tenía, como cuando se tradujo Final Fantasy VII, que era la primera vez que se traducía un RPG tan grande. A raíz de ahí, pues se fueron mejorando y mejorando y mejorando, ya tenemos juegos a día de hoy, cuando se dobla un juego como un The Last of Us, o como un Uncharted, o como un Spider-Man, o como un God of War, pues se doblan de la forma que se doblan, se doblan a un nivel de una categoría espectaculares. Y realmente, solamente si eres muy, no lo sé, tal vez muy fan de, no, es que la obra original, tal, no sé qué, y quieres jugarlo en inglés, pues puedes disfrutarlo de las dos formas. Hay veces que ha pasado que el doblaje empeora el doblaje original, que a veces, pues se hace con la intención de intentar localizarlo y de lograr esas ventas de ese público que no habla inglés y que no va a jugar un juego que no esté doblado, y se intenta doblar para, y al final queda un poco peor. Por suerte son pocos los casos, pero bueno, os puedo poner un caso muy particular, que es el de Halo 2, que se intentaron ahorrar un doblaje, en vez de doblar para España y doblar para Latinoamérica, hicieron un doblaje para todo, y fue una auténtica, absoluta cagada. De hecho, palmamos nosotros porque realmente para los, digamos, hispanohablantes que no son españoles, pues lo recibían como un juego doblado normal. A nosotros nos hicieron un poco ahí el vacío. Pero bueno, ocurre en muchos juegos que el doblaje es muy malo, pero porque está hecho con los medios que está hecho y en el tiempo que está hecho, y eso no es culpa tampoco ni del estudio de doblaje, ni de los creadores del juego, y entiendo las quejas. Por esos juegos, precisamente por esos juegos que, digamos, que empeoran, que no suele pasar, digo, insisto, el doblaje original, pues por eso hay compañías como Rockstar, con las cuales tienen miedo a doblar un juego. Porque, claro, realmente estamos hablando de mejorar lo que tú te has pegado años haciendo, con un actor concreto, que además encarna el papel del protagonista, una actriz que encarna tal, la actriz y el actor que tú ves en el juego es la persona que le está doblando. Entonces, ¿quién va a hacer mejor la voz que él mismo? Claro, obviamente es difícil pensar que puedes mejorar el doblaje de una película si el actor es muy bueno. Y es cierto que en algunas películas, en el doblaje, salva al actor. Y hay películas que se salvan por el doblaje. Porque a Austin Powers no le decía ni gracia a nadie, y gracias al doblaje de Austin Powers 2 y a Austin Powers 3, la película se vio. Obviamente ahora ya está un poco caduco, pero esto es mítico. O sea, es mítico y queda bien. Pero no es un ejemplo bueno de doblaje, es un ejemplo más de mejorar algo que no te hace gracia y convertirlo en algo que te hace gracia. Luego está la vertiente, la otra parte, que es la parte de no entiendo, no hablo inglés. Como no hablo inglés, pues no voy a entender nada de lo que me está contando el personaje, y voy a tener que estar leyendo todo el rato y te da pereza. Eso también es comprensible, debemos entender a ese público, que también en España es mayoritario, que no quiera jugar un juego en inglés o prefiera jugarlo en castellano, ya que así se adapta mejor y es una de las opciones que toman muchos estudios. Y especialmente PlayStation dobla prácticamente todos sus juegos, especialmente los que son exclusivos, están doblados y están doblados siempre F10, porque entienden que es algo muy importante para lograr grandes cifras de ventas. Va un poco en cada uno, debemos respetar que alguien prefiera jugar un juego doblado. Yo cuando prefiero jugar un juego doblado, Kingdom Hearts 3, me hubiese encantado que os hubiese estado doblado, porque yo la referencia que tengo de esos personajes que aparecen en el juego es en castellano, es doblado al castellano. El doblaje de Toy Story, el doblaje de Enredada, el doblaje de, no lo sé, Mickey Mouse en general, el doblaje de los mundos de Disney en general y Pixar, yo los tengo asociados al castellano, porque los vi en castellano. Yo le voy a dar un nabo a todos esos doblajes que están hechos baratos y por intentar rascar unas ventas más se hacen mal y se hacen corriendo. Y un bravo para los grandes, grandes doblajes como The Last of Us, como World of War, como Detroit, por ejemplo, también. Sé que son todos juegos de Play, pero es que lo hacen muy, muy bien. Si se os ocurre algún otro doblaje mítico de los videojuegos de la historia del mundo, me lo podéis dejar también abajo en los comentarios. Nada más, hasta aquí el vídeo, chicos. Espero que os haya gustado. Yo he esperado exponer mis pensamientos tal cual, así, sin guión y sin nada, sobre el papel. Y para conocer los vuestros, pues eso, que pasos en los comentarios. Nada más, soy Tune, si me podéis seguir en Twitter, en Instagram, me podéis seguir por la calle. Nos vemos en los vídeos. Chao. Chao.